Con una solemnemisa oficiada por el párroco de Buenos Aires, este municipio inició la celebración de sus fiestas patronales en honor a San José. Estamos dando verdaderamente el inicio de las fiestas patronales de San José en esta comunidad de Buenos Aires, Rivas. Hoy nosotros queremos abrir para todo el pueblo de Nicaragua, no solamente para nuestra pequeña comunidad, el patrocinio de San José que le fue encomendado por Dios, que ha sido ser el patrono universal de esta iglesia. Y como decía en la homilía, ese patrocinio que va hasta tu familia, hasta tu hogar, con estas necesidades particulares que cada uno de nosotros estamos viviendo. Con la bajada de San José en compañía de los cientos de bonaerenses devotos de la milagrosa imagen, recorrió las principales calles de esta localidad, donde muchos de ellos le bailaban por pago de algún favor recibido y otros por devoción. La procesión, ¿verdad? Con la imagen de San Chepito, el mocito de nuestro santo patrono, es apenas el inicio de nuestra fiesta patronal. En los próximos días estaremos realizando lo que es el novenario, la imagen de nuestro santo patrono, estará recorriendo los diferentes barrios y comunidades de nuestro municipio para hasta llegar el día 18 de marzo, que es la solemne alborada de nuestro santo patrono, y el 19 de marzo que es el propio día de San José. Es una fecha muy importante porque nos recuerda que es nuestro santo patrono, además el protector de la iglesia universal, y es al que acudimos nosotros para que nos proteja siempre. El gobierno municipal está brindando todo el apoyo necesario y el acompañamiento para mantener vivas las tradiciones de su pueblo. En un 100% estamos apoyando todo lo que es desde hoy hasta que termina, ¿me entiendes? Estamos terminando el 19 de marzo, arrancamos también este sábado con una monta de caballos de escuela, comenzamos con la dípica también que es este domingo, terminamos el 19 de marzo, le vamos a dar comida a toda la población y terminamos y combinamos con una fiesta en una dimensión costeña. La presentación finalizó en la iglesia de San José, lugar de donde estará saliendo la imagen, a recorrer las calles del municipio, con cámara de Exxon Martínez, Mésito Carmona, Multinoticias.